Hoy estamos celebrando una fecha memorable Se cumple el bicentenario de la madre encarnación Una sierva fervorosa al servicio de los pobres Quien fue la reformadora de nuestra congregación Hija de padres cristianos fue orientada en sus principios Su ocasión religiosa la aprendió desde su hogar Con ejemplo de servicio y de vida espiritual Se entregó en cuerpo y alma a servir a los demás Madre, madre, encarnación rosa Eres ejemplo de amor y humildad Madre, madre, tu lema espiritual Que se pierda todo menos la caridad Madre, madre, encarnación rosal Misericordiosa de gran generosidad Con tu alegría y tu amabilidad Al necesitado siempre acude sin duda Con su vida prodigiosa Nos ha dejado enseñanzas El socorrer a los pobres Debe ser de corazón Compartir nuestra riqueza Material y espiritual Para transformar al mundo Con ejemplo y devoción El Señor en su onda Se le ha manifestado Se le ha manifestado Con gratitud infinita Hacia su fidelidad La brumiento es meditada Para dejarle un legado Invitándole a honrar Al sagrado corazón Madre, madre, encarnación rosa Eres ejemplo de amor y humildad Madre, madre, tu lema espiritual Que se pierda todo Menos la caridad Un saludo Enhorabuñate El señor en su onda Y aún no Enhorabuñate La brumiento es que no Porque si no Enhorabuñate Enhorabuñate Enhorabuñate